La realidad entendida como un arte, un movimiento de las artes visuales que nació como reacción al romanticismo y que en Iquique apareció junto a la avalancha de pintores que surgió con el auge de la Zona Franca. Cuando yo comencé a pintar, había dos o tres pintores solamente en Iquique. Cuando llegó Zona Franca, comenzó a llegar mucha gente de afuera y ahí comenzaron a llegar pintores también y se comenzaron a crear talleres donde se enseñaba a pintar. Así fueron surgiendo los cultores del realismo que a partir del 5 de abril y hasta fines de mes exponen en la Sala de Artes Coyahuasi, un grupo que hizo suya la máxima de que la unión hace la fuerza. Creo que es súper importante que ellos se hayan agrupado. Si bien es cierto que las artes visuales son una disciplina más bien individual, es curioso que la gente se asocie. Los pintores Iquiqueños se asociaron y no solo eso, se atrevieron a exponer y a hacer de abril el mes de los pintores realistas de la ciudad. Cada uno trabaja en distintas temáticas, si bien todos trabajan en el tema realismo. Y por el éxito ellos quisieron instalar la idea de exponer cada abril. El éxito de público ha llevado a los pintores a entusiasmarse, ya que si el arte gusta y además se entiende, dos veces bueno. Hay un dicho que muchos dicen de los pintores que el arte no es necesario entenderlo, sino sentirlo. Pero qué mejor que sentirlo y entenderlo, mejor. Carlos Tam logra su cometido con una pintura de la quebrada de camarones que traspasa los límites del arte. Así como esta obra, una treintena de cuadros similares impresionan al público. Muy bonito, un amigo me invitó y está bastante bonito. ¿Primera vez que viene? Sí, primera vez. Él me está enseñando porque él también pinta. Y todo súper lindo, todo. Muy bonito. Muy interesante. Me gusta mucho porque hay varios valores iquiqueños allí que pueden tener un gran futuro. Yo creo que hay gente muy buena. Yo te podría hablar del realismo en Iquique. Yo creo que una de las cosas que podría caracterizarla en la parte pictórica es el realismo. Ya lo sabe. Pintores realistas de Iquique en la Sala de Artes Coyahuasi hasta fines de abril.